Antes de que te vayas Déjame mirar Una vez más ese rostro Que nunca ya he de olvidar Me dices sinceramente Que me has dejado de amar Descuidado yo bien compré Y te sabré perdonar Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre me diré adiós por ti Por ese corazón Que me dio tanto Te quiero acabar Y lo perdí Perdón si te fastidio Pero es que es mi sentir Tal vez no tengo informe De lo que quiero decir Quisiera pedirte el beso Que borremos del ayer Que borremos del ayer Por ti Por ese corazón Que me dio tanto Que me dio tanto Que me dio tanto Que me dio tanto Pero acabo mi encanto Y lo perdí Antes de que te vayas Antes de que te vayas Te vayas Te vayas Te vayas Te vayas Te vayas Te vayas